Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy Si me podrían ayudar con su pulgar arriba me ayudaría mucho ya que yo puedo ver que clase de videos a ustedes les está gustando Y por otra parte si aún no lo han hecho suscríbanse en el botón rojo de abajo si quieren mantenerse informado Sobre todas las noticias más relevantes al Club América Y una pequeña cosa antes de empezar el video del día de hoy ya que tenemos muchísimas pero muchísimas Noticias que cubrir quería mencionar que si están en un teléfono móvil pueden ver las camisas y suéteres que yo tengo disponible Para que si ustedes gustan me pueden apoyar comprando por lo menos uno Todas las ganancias se irán para mejorar el canal ya sea con un nuevo micrófono o cosas esas que se necesitan para mejorar la calidad de los videos Ahora no sé si la opción aparece en computadora pero si sé y a mí me aparece en móvil creo que ya muchos lo han de haber visto Así que nada ya empecemos con el video del día de hoy y es que el día de ayer se terminó el periodo de transferencias para los jugadores de la liga mexicana Y muchos se preguntarán entonces Diego Reyes ya no puede llegar al América Y pues lo que les puedo decir es que aún tienen hasta el 5 de septiembre para fichar jugadores sin contrato o que militan en el extranjero Por lo tanto sigue existiendo la posibilidad de que llegue al América el flaco Reyes pero lo veo poco probable por la siguiente noticia que también les presento el día de hoy Y es que hablando de fichajes del club América nuestras águilas ficharon a un contención mexicano del Toluca Muchos ya conocen esta noticia pero igual quiero cubrir esta noticia porque aparte de que no todos lo van a saber Sirve y que yo les pueda dar aún más información sobre el traspaso Leonel es un medio de contención que jugaba con el León pero destacó más con los choriceros del Toluca Tales de transferencias son interesantes ya que no llega permanentemente Llega por un año a préstamo de acuerdo con Billy Escobar en Twitter Esto se había rumorado ya hace muchos meses creo que yo también lo había cubierto en su momento Pero de un de repente el día de ayer se empezó a cocinar en todos los medios de comunicación que Leonel López estaba siendo buscado por el América Y si al final de cuentas si se logró yo lo vi con Billy Escobar y con Jonathan Peña Quien trabaja con Récord pero también es colaborador con una página muy buena que se llama Pasión Águila Ahora hay otro detalle muy importante y es que Jonathan Peña dijo que lo estaban buscando por traer las mismas condiciones que tiene Mateo Uribe No solo eso también escribió en Twitter esto A ver si de Edson ya trajeron a Rubén González entonces Leonel López llega a cubrir la posible baja de Ahora ustedes interpretanlo como gusten pero creo que ya la mayoría ya sabe por dónde va esto Así que dejen sus conclusiones abajo en los comentarios y sigamos con la siguiente parte del video Donde les hablaré de la mejor aplicación de fútbol que está actualmente en el mercado Ahora aún no se vayan quedan muchísimas noticias ya que vamos a hablar de Benedetti, Giovanni Dos Santos, Guido Rodríguez y Roger Martínez Pero antes como ya les venía diciendo déjenles cuento de esta aplicación Y es que aquí puedes encontrar las mejores noticias ya sean de fichajes, rumores, partidos en vivo y también horarios de todo el mundo Y hoy nos tienen dos noticias que a mí también se me hacen muy interesantes Y aquí está la primera donde nos dice que el Bayern está buscando una promesa española y estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros por él Y la segunda es que Kevin Tripierre quien es un lateral que jugaba para el Tottenham ahora ya es jugador del Atlético de Madrid Si estas noticias te interesan o quieres descargar la aplicación ambos links se los dejaré abajo en la descripción Para que vayan o la descarguen o vean las noticias Pero ahora sí sin más preámbulo empecemos con la siguiente noticia del día de hoy Y es que Giovanni Dos Santos ya se integró con el plantel en los Estados Unidos para lo que era la pretemporada O sea como lo llaman en el Club América el Tour Águila Ahora esto no es nada nuevo, todos ustedes ya lo saben Pero eso no es la noticia La noticia es que Giovanni Dos Santos ya entrenó por fin en Cuapa Pero aún así se sigue perfilando para debutar en la jornada 2 o en la 3 como ya lo había mencionado Miguel Herrera Pero sigamos rápido con la siguiente noticia Y es que el poeta Benedetti quien se había lesionado en la final de Copa contra el Juárez Ya logró por fin superar su lesión y también se estaba diciendo que podía haber jugado la pretemporada Pero que lo prefirieron cuidar Por esto es que no sumó ningún minuto en pretemporada A pesar de esto el creativo colombiano ya se encuentra entrenando al parejo con sus compañeros Y no es por ilusionarlos pero ya se está diciendo que el poeta podría estar en la banca contra el Monterrey Solo están esperando que los doctores le digan que está listo para poder jugar Así que sin lugar a dudas es una grandísima noticia ya que el poeta Benedetti ha mostrado Que a pesar de su corta edad no le tiene miedo a la presión que viene comportar la playera del equipo más grande de México Como a muchos otros jugadores las ha pasado en algún momento La siguiente noticia es bastante triste No solo por el hecho de que Guido Rodríguez Quien estaba ya contemplado para regresar con el América Para enfrentar al Monterrey No podrá estar debido a que se encuentra ya en Argentina Con una noticia bastante inesperada diría yo Y es que está de luto por el fallecimiento de su abuelita que en paz descanse Le mandamos todas las buenas vibras a nuestro jugador Y que se tome todo el tiempo necesario para sanar las heridas tras esta gran pérdida para él Solo nos queda darle mucho ánimo a Guido Así que si pueden ir a sus redes sociales guayan y comentenle algo bonito O en este mismo video comenten algo bonito ustedes Una reflexión o algo para nuestro jugador Guido Rodríguez Ahora no me quiero meter mucho en este tema por respeto a nuestro gran jugador Guido Pero Jonathan Peña dice que hay una oferta que lo está tentando mucho Y que lo tiene muy pensativo Y esta oferta viene desde España Es todo lo que diré al momento Si tengo más detalles en otro video lo diré Pero ya sigamos con la siguiente noticia del día de hoy Bueno más bien es la última noticia que les tengo el día de hoy Y es que el colombiano Roger Martínez Al parecer tendría una oferta importante de la Premier League Se dice que el Sheffield United lo estaría buscando junto con otro equipo Y no es una oferta que se debe tomar a la ligera De acuerdo con Billy Escobar en Twitter Confirmó que hay una oferta de 15 millones de euros en la mesa por este gran jugador Pero no se ilusionen tanto con el dinero Porque si no me falla la memoria El América no recibirá todo el dinero Ya que es dueño de solo la mitad de la carta Junto con el Villarreal Esto al parecer es una noticia que si se debe de tomar muy en serio Ya que muchos de los más confiables están confirmando que es real esta oferta Aunque esperenme casi se me olvida decirles que nuestro lateral izquierdo Luis Reyes ayer también se fue del Club América Y su nuevo equipo es el Atlético San Luis Quien se está reforzando muy bien con muy buenos jugadores Y también cabe destacar que Luis Reyes solo se irá a préstamo por un año Igual que Leonel López al América No creo que llegue nadie a suplirlo Ya que muchos pueden jugar de lateral Ya sea Carlos Vargas, Bruno Valdés Si falta Paula Aguilar Se cambia Jorge Sánchez a la banda Se pone a Carlos Vargas en la izquierda Y pues el América tiene mucho jugador en esa posición Y si me lo preguntas a mi No descarto que llegue alguien Pero no creo que vaya a ser ningún lateral Y tampoco ningún extranjero En dado caso de que se vaya Roger Martínez Mateo Zuribe o Guido Rodríguez Yo lo único que les puedo decir es que mantengan los ojos abiertos Ya que en cualquier momento se puede anunciar otra salida Y si me lo preguntas a mi Creo yo que el siguiente va a ser Mateo Zuribe Y si no es así Quizás están anticipando para el siguiente torneo Porque estoy casi casi seguro De que Mateo o Guido se van a ir a este torneo O si no para el otro Pero también es muy conocido que el América no los va a soltar A un precio muy bajo Quieren un buen dinero por ellos Y ya que me encuentro hablando de fichajes Que se podrían ir del América rumbo al extranjero Edson Álvarez está ya casi listo para irse No es ningún secreto Ya que en el campeón de campeones Bien pudo haber jugado Pero no estaba presente Y ayer en los entrenamientos Jonathan Peña dice que lo vio pensativo Y aparte de eso se dice O más bien se sabe Que Edson Álvarez no entrenó al parejo con sus compañeros Él entrenó por separado Para evitar cualquier tipo de lesión Que se podría presentar Que también podría frustrar su fichaje a Europa Que eso no sería lo ideal Porque el sueño de Edson siempre ha sido de Europa Y no sería justo para él Que se lesione Y que se pierda esa oportunidad Y más si es a un gran equipo Como lo es el Ajax Que sabe formar a muy buenos jugadores Como en su momento fue Frenkie de Jong Matías de Light Ronaldo Muchos jugadores han pasado por ahí El mismo Luis Suárez Rivaldo Ahorita está en el PSV En el mismo Landa está el Chuk El Tecatito Corona Carlos Alcido Una cantidad bárbara De jugadores buenos han pasado por ahí Y hasta muchos mexicanos también Por lo que yo pienso que sería Lo ideal que Edson se vaya ya Al Ajax Ustedes dejen sus opiniones En los comentarios Ya sé que fue un video muy largo Y es que ayer hubo muchas sorpresas No me esperaba la verdad Hacer un video tan largo así Ya ha pasado un buen rato Desde que se han amontonado Un montón de noticias así Y creo que yo nunca he hecho un video Con tantas noticias así Así que si agradeces el esfuerzo No olvides suscribirte En el botón rojo de abajo Activando la campanita Para que Youtube te notifique cada vez Que yo suba un nuevo video Por otra parte Si me quieres mostrar todo tu apoyo No olvides dejar tu like Para que yo pueda confirmar Que a ustedes les está gustando estos videos Por el momento en el canal va todo bien Ya solucioné el problema del internet No creo que ya me vaya a fallar el modem Ya me reemplazaron el viejo que tenía Y por lo tanto ya pueden esperar video diario De mi canal Donde ustedes ya saben que yo no digo ninguna mentira Nunca les vendo humo Les traigo las noticias más confiables Con fuentes muy confiables Y se los repetiré siempre Que yo no soy un reportero en sí Solo vengo a hablar de la América con ustedes Crear una comunidad Donde se unen todos los americanistas Muchos se confunden y dicen que Oh, tú no tienes tu propia noticia Y la verdad es un comentario muy tonto Y estúpido por parte de esa gente Que dice eso Porque no puedes tener fuentes en la América Al menos que seas alguien como Rubén Rodríguez, Jonathan Peña Que están allá en la Ciudad de México Quizás algún día yo consiga una fuente así Pero por el momento así estoy bien Y les prometo que todo va bien en el canal Seguiremos rompiendo los números Seguiremos creciendo en este canal Y ya nos falta poco para llegar a la meta de los 100 mil Que tanto hemos estado persiguiendo Durante estos últimos dos meses Y seré el primer canal Que habla de noticias del Club América En llegar a esa cifra Sin un equipo detrás de mí Así que todo es posible en esta vida Que nunca nadie los silencie Ustedes tienen una voz Lo deben usar Para hacer lo que ustedes gusten Y lo que ustedes quieran Aparte ya es todo Mañana los veo con un nuevo video